Las reformas a la ley del IES involucran la sostenibilidad del Fondo de Pensiones. Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IES y presidente del partido Avanza, resumió así la situación del Fondo de Pensiones en la nueva ley. Veamos. Yo tuve que apoyar la decisión que tomaron mis compañeros asambleístas. Había que haber una alternativa para no dejar desfinanciado el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Si quitamos ese 40%, realmente las perspectivas de no tener problemas son de apenas 12 años. Además, contrario a la versión del gobierno, González dijo que el Estado sí le debe al IES. Hay que sentarse de nuevo a hacer un estudio serio sobre esa deuda. Existe una deuda, lo que no sabemos es cuánto. Ramiro González, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a los amigos y amigas televidentes. En 2010, si no estoy equivocado, se hizo un estudio actuarial. Usted basa sus advertencias en ese estudio. Ahora, la ley que reforma ahora la ley del IES. ¿Tuvo como fundamento un nuevo estudio actuarial o solo son cálculos de buen jubero? Tengo entendido, Alfredo, que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha hecho un estudio por parte de los técnicos actuarios, pero que todavía no ha sido auditado. Según la ley, usted tiene que hacer ese estudio, pero hacerlo auditar por una auditora externa, que una empresa actuarial externa, que dé garantía de que ese estudio está bien hecho. Eso todavía no se lo ha hecho. El único estudio que tiene eso es este, el que fue hecho en mi administración, que obviamente lo hizo una firma actuaria, que es una firma de reconocido prestigio en la nación. Ahora, teóricamente, el autor de la reforma al IES, el presidente de la República, podría tener razón en el sentido de que con un mayor número de afiliados, la sostenibilidad del fondo de pensiones tiene una diferente estructura. Pero eso, pues, hay que verificarlo justamente con un estudio actual auditado. Ahora, si se mantiene este feriado presupuestario para el aporte estatal, en el futuro, algún gobierno va a tener que reformar la ley del IES para aumentar los aportes de los empleados y empleadores y para cambiar también la edad de jubilación, entre otras cosas. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo por analizarlo a cabalidad, los problemas de la seguridad social. Yo solo quiero darle algunos datos muy breves, Alfredo. Mire, existe en este momento 3.100.000 afiliados, es decir, el doble de lo que comenzó en el 2007. Mire usted, Alfredo y televidentes, cómo mejoró la recaudación. Lo naranja es la recaudación, lo azul es los gastos. En nuestra administración crecieron porque obviamente aumentaron los afiliados a la seguridad social. Y solo están afiliados el 40% de la PEA en el Ecuador. Si lográramos tener un 60%, llegaríamos a tener 10 activos por cada jubilado, dándole mayor sostenibilidad al sistema. Mire los rendimientos. Acuérdese usted, cuando los recursos de la seguridad social estaban en la Reserva Monetaria Internacional y nosotros decidimos traerla para poner el BIES, usted ha visto el crecimiento, cómo han tenido de los rendimientos que están aquí en naranja. Ahora, ¿esos rendimientos afectarían sin el aporte anual? A eso vamos. El fondo puede seguir creciendo y dar sostenibilidad al sistema. Mire, este informe que fue hecho en el 2010, ¿no es cierto?, no contaba con este impulso que se le dio a la afiliación, razón por la cual ellos ponen recién para el año 25 el número de afiliados que tenemos actualmente. Entonces, obviamente la situación ha cambiado. Tampoco toma en cuenta la fórmula que aprobó el Parlamento, la Asamblea Nacional, para el incremento de pensiones. Eso obviamente hizo que, según el estudio, tengamos un déficit para el año 50 de 71.300 millones de dólares. Obviamente, digo, hay que hacer el nuevo estudio porque eso va a variar sustancialmente. Una de las cosas fundamentales que nosotros estamos planteando, Alfredo, para lograr que el sistema de pensiones ecuatoriano tenga una sostenibilidad en el tiempo es, primero, como le decía, lograr la afiliación del 60% de la PEA, que obviamente le daría sustentabilidad al sistema que no es mayor. O sea, la PEA, la población económicamente activa para las personas que no son economistas. Exactamente. Exactamente. Que nos están oyentes. Exacto. Entonces, con eso, como digo, lograríamos pasar de 8 activos que tenemos actualmente a 10 activos por cada jubilado. Una segunda acción que proponemos nosotros es el incentivo para las personas que prefieren jubilarse más tarde. No obligatorio. Las que quieran jubilarse a los 60 que lo puedan hacer. Pero, Alfredo, una persona, un hombre o una mujer, a los 60 años, hoy en día es una persona con plena vitalidad, porque obviamente la expectativa de vida ha crecido hasta 76 años, así que la gente no quiere jubilarse. Y aquí tengo un dato que es importante. Solo el 50% de las personas que tienen las condiciones para jubilarse, que cumplen todos los requisitos, solo el 50% lo hacen. El 50% deciden hacerlo más tarde. Incluso hay un 1% que deciden jubilarse 15 años más tarde, es decir, que 45 años... Claro, incluso en un sistema como el ecuatoriano, que no es como el sistema europeo, donde los aportes son mucho más altos, donde se jubilan con el sueldo último que están ganando. Aquí no es así. Aquí hay un techo para la pensión jubilar, justamente porque es un sistema solidario, que se asienta en cuatro pilares. Aporte de los empleados, aporte de los empleadores, aporte del Estado, y los réditos de las inversiones, que es lo que antes le estaba diciendo, que si se verían o no afectados con este nuevo esquema. Y la tercera, el tercer punto que estamos planteando, Alfredo, es que actualmente tenemos unas distorsiones en los aportes cuando son de los trabajadores o de los empleadores. En el sector privado, el trabajador aporta el 9.45%, mientras que en el público se aporta el 11.45%. Y en el sistema financiero se aporta dos puntos más en total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los privados, el empleador aporta el 11.15%, en los públicos el 9.15%, pero en el sector financiero es el 11.15%, sumando 22.6%. Es decir que se necesita un estudio sobre la situación global para realmente plantear, digamos, una alternativa que dé sostenibilidad, garantía y seguridad a todos dentro del sistema. Eso es lo que usted propone. Con eso, Alfredo, nosotros proponemos que subamos tres puntos, para que logremos equiparar, y mire usted en este estudio, con esos tres puntos, sin la necesidad del 40%, en el año 40% llegamos al equilibrio, como lo mostramos aquí en este gráfico. Entonces, yo creo que hay soluciones. Ahora sin el aporte del 40%, dice usted, o sea, se mantendría la reforma actual. Exactamente. Sin el aporte. Y obviamente con un incremento de pensiones basado en la inflación. Este es un estudio serio, Alfredo, que realmente le permitirá al Fondo de Pensiones, a la Seguridad Social Ecuatoriana, a men de hacer otras reformas, que obviamente hay que hacerlas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, que los jubilados ganan el décimo tercero y décimo cuarto, pero no aportan, no aportamos cuando somos activos sobre el décimo tercero y décimo cuarto. Todas estas distorsiones que se han venido dando producto de medidas coyunturales, yo creo que han hecho que tengamos este déficit. Pero yo planteo y vuelvo a insistir en que un tema como esto, de tal magnitud como es la Seguridad Social Ecuatoriana, que nos involucra a más de nueve millones de ecuatorianos, se la debe tomar con mucha seriedad, sin pasiones, y dejar en manos de los técnicos que realicen los estudios pertinentes para que nos den las soluciones y poder plasmar leyes que permitan darle estabilidad. Y sin cálculos electorales de ofrecer la afiliación a un millón y medio de maica. Bueno, ahora respecto... El corto plazo, Alfredo, el corto plazo nos tiene muertos a los ecuatorianos. No lo estamos viendo al país en el mediano y largo plazo. Yo creo que debemos darnos un respiro y verlo al Ecuador en el mediano y largo plazo. Ahora, respecto a la deuda del Estado al IES por las prestaciones de salud a los jubilados. Según dispone el artículo 10 de la ley del IES, que no ha sido derogado ni reformado, el Presidente de la República ha indicado lo siguiente. Veamos lo que dice el Presidente. Es por una ley absurda. Tenemos que pagar 40%, eso son casi mil millones de dólares anuales. Gracias a Dios, la deuda no es cuantificable, es indeterminada. Nunca se hizo el reglamento, es decir, que no hay cómo cuantificar la deuda. Y esta ley es absolutamente inconstitucional. Yo no le daré 20 centavos más a la Seguridad Social para todas sus ineficiencias, compañero. A ver, el 4 de febrero del 2009, hace seis años, con oficio dirigido al Presidente Correa para que expide el reglamento a la ley del IES, usted como Presidente del IES envió un proyecto de reglamento elaborado por una comisión de juristas encabezada por el expresidente de la Corte Suprema, Armando Bermeo, incluyendo los mandatos de la Constitución de Montecristi sobre Seguridad Social. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué el Presidente Correa no dictó el reglamento de la ley del IES desde hace seis años? Alfredo, ahí hay un problema técnico importante que hay que ponerlo en claro. Los ministros de Finanzas, con toda razón, tienen problema para el desembolso de la deuda de salud porque realmente no hay los recibos, las facturas de las atenciones a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas, ni en el sistema de salud, ni en el sistema de la seguridad social. Recién en nuestra administración, tanto en el Ministerio de Salud como en el IES, se comenzaron ya a facturar eso, pero lo anterior no existe registro y entonces, lógicamente, un ministro de Finanzas para desembolsar mil quinientos o lo que sea la deuda, ¿no es cierto?, una vez que se netee todo, obviamente necesitan respaldos. Pero para eso se decidió un reglamento y se lo pudo dictar hace seis años. ¿En ese reglamento se contemplaban estos procedimientos respecto a la deuda de salud? Sí, claro, por supuesto, de eso se trataba, de tratar de buscar un mecanismo que netiemos eso porque la ciudadanía debe saber que hay ciudadanos de la seguridad social que son atendidos en los hospitales públicos y viceversa. Ciudadanos que no son afiliados son atendidos en la seguridad social. Entonces, una vez que se haga ese neteo, realmente se puede establecer esa deuda. Caso contrario, obviamente, hay que entenderlo a un ministro de Finanzas. Pero usted cumplió como presidente, mandó un proyecto de reglamento y no se dictó. Eso es lo que ha pasado. Ahora bien, la ley que reforma la ley del IES, en su artículo 69, sustituye el texto del artículo 234 sobre el mínimo de pensiones y su revalorización, disponiendo que las pensiones se incrementarán al inicio de cada año en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior. Pero esta reforma, a su vez, cambia a otra que hizo la Revolución Ciudadana mediante la ley que entró en vigencia el 18 de noviembre del 2010, cuando usted era presidente del IES, y que establecía que las pensiones se incrementarán anualmente en base a un coeficiente de crecimiento que iba desde el 16.16% para pensiones que equivalen al 50% del salario básico unificado, hasta el 4.31% para pensiones equivalentes a 2.5 salarios básicos unificados. Ahora, al respecto, Giovanni Etaiguana, demandante de la inconstitucionalidad de la reforma, dejó registrado lo siguiente, aquí en contacto directo. Veamos. No estamos impugnando el artículo 69 de la ley, cuando se cambia la forma de cálculo del aumento de las pensiones de manera anual. Antes, con la anterior ley, se establecía hasta el 16% automático de elevación de las pensiones más bajas. Ahora se establece simplemente el criterio de la inflación. Para graficar, cientos de miles de afiliados tienen apenas un salario mínimo vital, 364 dólares al mes. Con la anterior norma, hubieran recibido, en enero del 2016, la pensión hubiera sido de 398 dólares. Con la ley, mal llamada de justicia laboral, el aumento será apenas del 3%, es decir, apenas 366. Ahora, ¿es verdad entonces que se toca o no se tocan las pensiones? ¿Es regresiva esta reforma? ¿Por qué era necesaria o no era necesaria? Alfredo, el espíritu de esa reforma que hizo la Asamblea era para mejorar las pensiones más bajas y un poco frenarlas más altas para que no hayan esas distorsiones tan grandes de distribución del ingreso en las personas jubiladas. Yo creo que tuvo su razón de ser. Porque esto hay que decirlo, Alfredo, viene desde la dolarización. Acuérdese usted que la persona que más ganaba cuando se dolarizaron era 500 mil sucres y pasó a ganar 20 dólares. Entonces, todos los gobiernos han ido incrementando, obviamente, porque esas pensiones eran irrisorias, pero sin un sustento atrás. Por eso el Estado se compromete a seguir aportando este 40%. Entonces, está muy claro que esa reforma que se hizo iba en ese sentido. Pero ya se logró hacer ese equilibrio y hoy está siendo regresiva. Es decir, que las personas que tenían pensiones más bajas están ganando más de las intermedias. Entonces, no puede seguir esa fórmula. Esa fórmula no tiene sustento técnico ya en este momento. Por eso se ha planteado el tema de la inflación. Yo creo que en una economía dolarizada ya esa fórmula ya no tiene mayor sentido y hay que buscar una fórmula. Yo planteo, Alfredo, que tomando el criterio del Ejecutivo de que se suba solo la inflación para mejorar las pensiones, pero que se haga un fondo y se lo redistribuya un poco más en las pensiones bajas y un poco menos en las pensiones que han logrado tener un nivel adecuado. De tal forma que ahí puede ser mucho más equitativo este tratamiento. Ramiro González, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos con ustedes. Al volver en una pausa, Delfín Vuelva, representante de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campo.